quién será a estas horas madre mía que pesa es la gente hombre que me parece a mí que no te acuerdas qué día es hoy o mejor dicho lo que tenemos que hacer hoy que pasa no te acuerdas no hoy vamos a celebrar el especial 11.000 que bien que bien 11.000 ya es madre mía suben como la espumita vaya tela vaya tela o sea que hoy toca celebración y para que veas que no soy un tacaño a celebrar un patrón lo alto lleva una bolsa térmica anda mira mira vamos a ver lo que hay mira mira a ver qué va a salir por aquí mira primeramente te traigo una cosa espectacular un paquete de brillos brillos de verdad ellos con cebolla o salsa barba que bueno para aplicar y de aquella vez sí 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 pero en vez de gusanos hoy son grillos madre mía que lo conviene si a mí más un queso podríamos decir bastante ya huele extra fuerte sí 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 ya huele ya y jode como huele dentro la bolsa y como no unas cervecitas un par de cervezas venga aunque estoy viendo que yo ya tenía algo a punto estoy viendo que si venían ya así sí esperaba hoy como es viernes pensaba seguro que viene el rovito vale pero no te acordabas de los de los especial 11.000 suscriptores pues no pues no pues bueno max que te parece si vamos a empezar este especial 11.000 suscriptores venga vamos a comer vamos a darle caña bueno ahora veis otra vez a un cocinero robito hans en acción venga mira hoy traigo una de las navajas que tengo como preferidas en la cocina es una wighter un modelo camarero y es de los modelos que más me gusta para la cocina tiene todo lo indispensable pues en la cocina ver max sabes que cortamos un poco más el plástico corta con un bisturí como huele eso huele más que vamos a desmayar me parece a mí vamos ahí tiene la hoja muy corta pero vamos a intentar hacer tacos lo cortaré un poco grueso para hacer tacos de momento viene de momento muy bien se parte un poco pero no mucho está cerrando un cuchillo de normal de cocina tengo uno victor y no sé todo ya va bien mira se parte un poco pues un queso muy duro pero voy a quitar verde ya se parece roquefort si tiene unas vetas fijaros hoy se ha partido tiene aquí abajo este este es un queso que hace unas vetas de color verde casi roquefort ves aquí se ve la veta si es un queso duro y por eso se parte pero bueno para hacer tacos maxito que le sacamos un poco la piel como corte corta de puta madre esta navaja mientras no te cortes un dedo no ya soy fino usándola ni patín y para mí mejor tanto que nos va a salir un pica pica hoy pica pica tío muy animal va a ser muy bestial de hoy de narices una combinación de la hostia consagrada va a salir de ahí bueno es el problema de este queso se parte mucho seguimos cortando y después continuamos vamos a ello señores vamos a empezar con la cata tenemos ya el queso cortado y está max ha sacado un poco de maíz esos tres años de los doritos venga yo también el maíz me encanta y vamos a probar ya los grillos los grillos vamos a ver oh qué guapa la caja eh crujiente y sabroso si la gente quiere leer que haga pausa en el vídeo a mira mira pero a ver se comen en menos de lo que canta un grillo mira aquí en la tapa siempre en la tapa te ponen más y una frase una frase de éstas los siete euros costó madre mía qué castaña anda aquí están eh sí sí cómo los veis más muy grandes eh te atreves no te atreves están fritos y preparados hoy estoy dispuesto a todo eh si quieres que empiece hoy o si quieres empezar tú te dejo eh yo no tengo manías tú corta ponlos en el plato y empezamos venga venga vamos a cortar con la ayuda de la whiter tiene unos cuantos en el plato uy mira se caen solo ya caen oh qué buena cara eh uy 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 vamos a ver que hagan así de momento pues qué buena tinta eh ah yo pensaba que estarían incluso con las alas y tal no se ven no las alas y las patas las patas tampoco las han cortado venga a buenos honores me siento y empezamos va venga siéntate venga siéntate y empezamos 11.000 suscriptores ataca con los brillos ataca va que si no quieres empezar tú empiezo yo venga empieza tú va a ver ¿cuál quieres que empiezo? uno grande uno grande este mismo uno grande este de aquí va sí señores aquí tenemos un grillo cri 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 mmm mmm qué tal qué gusto tiene está bueno eh sí muy crujiente un sabor muy bueno mmm prueba prueba Max siéntate me siento y empezamos venga mira mira que se vea como les pongo en la boca mmm hostia el sabor muy fuerte o está bueno prueba prueba no te los vas a comer todos eh vamos a ver atención porque el señor Max se va dando caña por la primera vez que como grillos gusanos ya había probado pero grillos no tiene un sabor raro pero no está mal muy fuerte eh de sabor crujiente eh coge coge más de uno está bien no tengas manías mmm está bien eh están buenas casi me gustan más los grillos que los gusanos del otro día eh tiene un sabor fuertecillo mmm mmm vaya que tú y yo no nos moriremos de hambre eh venga anímate hombre el día que dejes de existir la ternera y todo eso eee ah tienes la tuya Max la Super Tinker sí vamos a darle caña uy no veo nada con el puto papel a ver si la pillo joder Super Tinker tuneada con el boli añadido la Super Tinker de Max famosísima ya la cacha no es la original aquí veis hay dos accesorios te la tune yo eh le puse un bolígrafo sí sí he sacado el papel Max porque no veía nada ahí me resbalaba ahora sí ahora puedes ya voy a probar un quesito el diente ahora el queso y vale casi no veo nada eh entre que voy perdiendo la vista colada y las gafas de sol Max y chin salud 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 y muy fresquita que buena Max venga se nos ve a la cara está bien orientada a cámara supongo que sí Vamos picando Casi que sí, es mejor que los gusanos Son más gruesos, más crujientes Hoy venía dispuesto a todo, sin manías ¿Y después de esto vendrá algo más o ya no? Ya es el top esto, ¿no? Ah, vale Creo que no hace nada más ya No sé si saltamontes, pero no Saltamontes me daría un poco ya de Joder, qué bueno un maíz, ¿eh? Os animamos a que los probéis Están muy ricos El queso para después, Max, que es muy fuerte Y nos va a matar Mata el sabor de esto Una doble Menuda celebración, ¿eh? De los 11.000 con grillos incorporados Ha sido difícil, ¿eh, Max? Lo que es pasar de los 10.000 a los 11.000 Ha costado mucho, ¿eh? El doble de lo normal Normalmente Salían 1.000 suscriptores cada medio año Y 2.000 suscriptores cada año Pero creo que esta vez Hemos tardado un año casi En reunir esos De los 10 a los 11 Pero bueno A ver si va subiendo el canal poco a poco Canal de todo, ¿eh? Monociclo, navajas Waveboard Hay de todo Urbex, de todo Es muy difícil contentar a todos Porque, claro Se tocan muchos temas distintos en el canal Siempre intentamos Variar de tema Pero, claro, es difícil Cada vez le añadimos nuevos temas Porque parece que lo del Urbex E incluso el tema de trenes Parece que lo vamos introduciendo poco a poco en el canal Venga, Maxi, dale los grillos Dale, dale Que se noten Mira, mira, mira Ya, mira Dale, dale, Max Que se vea Que bueno Te vienes, hombre, ¿eh? Joder Robito nos va a hacer un truco de los suyos Chicos A mí el queso La mayoría de quesos Y si son de estos fuertes mejor Me gustan mucho Con aceite de oliva Ya sabéis que hay muchos quesos que se curan con aceite de oliva Este no lo está Pero como no lo está Yo le añado el aceite de oliva Añade No es lo mismo que curarlo con él Pero bueno Max, te separo un poco los tuyos No, no, échale Sin miedo O si quieres le echamos a unos pocos Vale Ahí está Y ahora incluso Si quieres Podemos echarle un poco de pimienta Para darle más sabor Dale, dale Arrasca, arrasca Mira, mira Oh Va a tener más saborcito Vale, vale No te pases tampoco Espera que voy a hacer los sonares Mira Saco el palillo de la bic No, si va a parecer unas bravas esto Mira, mira esto Venga, dale Dale, dale ¿Qué tal? Ahora pruebo yo Uh, dragazzi son al séptimo cheldo Wow, qué bueno, qué bueno Cuéntanos lo de la etiqueta de antes, Robito Ah, mira Fijaros lo que iba Dentro de la caja de los grillos A ver, que vuela a la cazuela Después está tachado Dice, no, ave no, bicho Bicho Pero siempre Max Dice que vuela a la cazuela Max siempre en estas cajas Va un adhesivo dentro Es un adhesivo Sí Y siempre así en plan divertido Va a plantarte la medalla Tú ha ganado mucho, eh Está muy bueno Ahora probaré Venga, seguimos Oh, menudo fiestón, eh Y ya vamos por la segunda birra Venga, Robito Sirve Señores Ya está vacío Eso, como decimos Nosotros, ha hecho Feliú Fijaros, no queda ni una puta gota Y ha hecho Feliú Venga Y ahora estoy echando Otra La Moritz En este caso Voy haciendo aquí mitad y mitad Porque si no Max se queja, eh Dice que lo timo y demás No te pases Soy bueno, eh Haciendo la La medida Porque si no Max dice que lo timo, eh Hay que irse aquí al loro Bueno Max Mira, idénticos No te vas a quejar, eh Ahí, ahí, ahí Han quedado los bichos vacíos Las patatas Y el queso queda nada Max dice que ya no quiere más grillos Yo aún voy picando alguno Venga Es que están muy buenos, eh Ay, cómo te siente mal Me estoy aficionando demasiado a los bichos, eh Aquí sigo con el palillo En el palillo de la BIC Para acabar esos quesos Las que quedan Venga, vamos siguiendo Robito Despierta Que te has dormido Robito Robito Te has quedado sobao, eh Ay, Robito Con tanta comida y tanta bebida, tío Me he quedado ya ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? Te has quedado sobao, eh Me he dormido en pleno especial 11.000 suscriptores Madre mía, qué vergüenza, eh O sea, si salgo yo en la tele Anda, pues sí, es Robito Pero si salgo yo Te has puesto al canal de YouTube, eh Robito y Robito Madre mía Vamos a ver los dos Robitos de lado A ver cuál es más guapo Los dos Robitos aquí de lado Ahora no sales Las mismas gafas Ahora mismo no sales Uy Aquí viendo vídeos, eh Todo el rato, eh Vaya, eh Qué rato que miras vídeos Sí Joder Hostia, este es muy bueno, eh De mis favoritos En el puente Sin dudarlo, eh Vamos a darle caña Es de mis favoritos Ponte, ponte al lado Que despedimos vídeo Si os ha gustado Le dais al like Si no os ha gustado Le dais al dislike Pero mejor que sea like Y cuanto más mejor A ver si llegamos otra vez Otra vez a los 100 likes Venga, y el siguiente 12.000, ¿no? El siguiente 12.000 Y esperemos que no tardemos Un año en llegar A ver si en medio año Nos reunimos A ver, a ver Venga Despedimos, Max Venga, hasta otra Venga, va Que nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!